Esta mañana se registró una agresión armada contra el conductor del taxi 655 de San Andrés Tuxtla, el cual se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital General Dr. Bernardo Peña. De acuerdo a información recabada en el hospital, los hechos ocurrieron sobre la calle Revolución, casi esquina con Aquiles Cerdán, a la altura de las oficinas del INE. Se informó que el trabajador del volante se desplazaba por dicho lugar cuando un sujeto sacó un arma de fuego y le disparó. Herido con un balazo en el brazo, el conductor del taxi se trasladó en su misma unidad al hospital para que recibiera atención médica. Se dijo que la víctima responde al nombre de Pascual Fabián Roque, de 44 años de edad, cuyo estado de salud se reporta como estable. Sobre el móvil de la agresión se desconoce.